¡Suscríbete! Y se ve que viene ropita y se ve que vienen accesorios y pedacerías Entonces, bueno, pues vamos a abrirla y vamos a ver exactamente qué viene aquí Yo espero que sea ropa de Barbie, pero por la manera en que una de las ropitas está hecha Es posible que haya ropita de Bratz aquí Entonces, bueno, pues vamos a averiguar juntos Este... a ver qué viene Y pues no me voy a romper la bolsa porque trae demasiada cinta como para estar batallando, la verdad Le pusieron mucha, mucha, mucha cinta Y qué bueno porque luego a veces la gente las abre Y ya abriéndolas muchas veces en la misma tienda no te la quieren vender Porque dicen, no, no, ya cuando la abren ya no te la quieren vender Entonces, pues, por eso no me gusta que la abran porque luego nos afecta a los que sí queremos comprarlas Y bueno, lo primero que viene es este que es un vestidito Vean qué bonito y si pudieron tocar la tela, está súper gruesa, muy bonita Y, oh my goodness, este es de Fashion Avenue, Barbie Fashion Avenue, vean eso So, este es original de Barbie pero está precioso y me encanta el encaje que trae y todo Está bien bonito este vestido So, viene ese Y viene este pantaloncito Que este creo... sí, creo que este es de Bratz, podría ser Pero esto lo uso porque estos le quedan perfectamente a Stacy, a la muñeca Stacy le quedan Al menos dependiendo de la tela, algunos sí le quedan Pero estos sí son de Bratz, que tengo unas Bratz así que pues qué padre Creo que sí son de Bratz Y viene este, que esta viene siendo, me parece una camisita de los Bratz Boys Esta creo que sí la tengo, o tengo una parecida, algo así Pero no creo que sí la tengo, pero sí es una camisita de Bratz Viene un... como... como faldita así para hacer ballet Viene otro pantaloncito Vienen unas alas para alguna muñeca Viene una silla Esta creo que... esta creo que podría ser la silla así como para el dentista Para Barbie dentista O al menos eso parece Voy a dejar la cámara porque se vean las cosas Viene un moñito, esto es como para alguna muñeca, para alguna bebé Se lo pones en la cabeza Viene un... ¿Qué es esto? Una blusita Sí, una blusita Un pantaloncito Sí, estos pantaloncitos son de Bratz Sí, y vean, viene la faldita también Viene otra faldita Sí, muy padre La ropita de Bratz me gusta Me encanta que la hacen bien detallada, vean, traen cadenitas y así Está muy bonito Es esto Como un clip para el cabello, vean Es como un brochecito y se lo pones a la muñeca para que tenga su pelito de rosa Viene un... este que dice 04 University Viene otro pantaloncito Viene este de Fisher Price Ah, este es de Loving Family Una almohadita Viene otro pantaloncito Y viene todo roto, pero estos realmente así eran Qué curioso, ¿verdad? Viene este otro Esto vienen varios pantalones Y viene estos Que estos también son de Bratz Creo que estos son de Bratz Boys Y vean, son unos audífonos Por eso están tan grandes Porque se supone que son de Bratz Boys Creo que sí De los Bratz Tienen la cabeza más grande Y viene otro más Vean qué padre Viene este Y este sí es de Barbie Vean, es más pequeño Y trae esta cosita Así como si es para escuchar música Viene esta A lo mejor no es de Barbie Dentista esta silla Porque vean, vienen dos diferentes O quién sabe Viene un asientito Viene otra de estas De esos chonguitos Y se trae así como que el moñito azul A lo mejor es para salón de belleza Y son con esa obra No sé Esto Que dice OPI No sé qué será Un pantaloncito Un pedazo de algo Una bolsita Vean qué bonita Una blusa Esto está muy padre Vean eso Muy rockerona ¿Qué es esto? Como una media Sí, vean Es como una media para Barbie Oh, esta está muy padre Espero que salga la otra Una planta Eso está bonito Me gustan los consuelos Así plantitas Porque estos se pueden poner En la Puedo ponerlos en la casita de Barbie Así En la casa de la tía Lauri Y ¿Qué es esto? Un pedazo Un pedazo de algo Como que lo cortaron Como que era una falda Y la cortaron Un Para la cabeza Este me sirve para Leilán Y vean Es como un muñito Para la cabeza Y este Este es de Shopkins Supongo Para colgar Cosas ¿Qué es esto? No tengo idea ¿Qué es esto? Está todo enredado No sé qué será Pero lo que sea Está enredado A ver A ver si lo puedo No Simplemente lo voy a enredar más Mejor así lo dejo Ok Viene una falda Supongo que esta falda Podría ir con esto Un cepillo Para muñeca Unos lentes Otro cepillo A ver Vienen esas botas Qué bonitas Vienen unas botas Muy padres Para Barbie Esas no las tenía Y me encantan Qué bonitas están Son esas botas Una comida Para perro Para gato Podría ser Viene esto Viene este De las Prats Y viene siendo Así como Para el salón De belleza Como un este O una sacadora De pelo Una bolsita Este Es como Un helmet Casco Esto Que le falta La cabeza Una muñequita Viene este Que esta Parece como Rodillera Una sillita Una Caserolita Un gorrito Sí Un gorrito Viene esto Es como Una nube Algo así Un vestidito Este me parece Que podría ser Un vestidito O no sé Bueno no sé Pero como que Le quedaría A una Si Este vestidito Le quedaría Como a una De estas Las muñequitas De Little Special ¿Cómo se llaman? No recuerdo Las Blitz Sí me acuerdo Ahí vean esto Viene una concha A conch Y es así como Metálica Está bonita Un clip Unas orejitas Esto podría ser Como de LL Surprise Porque vean Trae aquí como Un clip Para meterla Para que no se caigan Y viene Otra más Viene este Que dice Talk direct So este Podría ser De Little Special Por lo mejor Y vean Trae así como Como hacer Como el doctor Un perfume Este está muy bonito Un transparente En rosa Una secadora De pelo Como una Tipo Coronita Un trofeo Un gatito Vean Ese que bonito Está súper chiquito Un peine Una coronita Esto no sé Qué es Son como Un clip De algo Ahí vean Eso es como Si fuera Como un regalo Para una mascota Son unos huesitos Qué bonito Este es Un Gingerbread Man Vean Qué bonito Un señor galleta En un platito Una silla Se me están cayendo Las cosas No crean Que las estoy aventando Vean Este es como Una mochilita Súper chiquita Esto lo voy a sacar Aquí en la orilla Porque Es como Puras cosas Bien chiquititas Ok Eso viene Un Mecate Así como Para que juegan Los perros Viene Una copita Súper chiquita Vienen Estos zapatos No sé Qué muñecas Eran estos Pero vean Estos no Le quedan a Barbie Estos Los van Más grandes Aunque no sé A lo mejor Podría ser Pero creo que Esos definitivamente No son de Barbie Pero No sé Qué muñeca Esto que dice Pancake mix O eso es para hacer pancakes Qué padre Un gorrito Qué es esto Como un cinto Supongo O para la cabeza No sé Segura Un brochecito Para la cabeza Un pez Una diadema Viene Este qué bonito Con las flores Viene Este otro set Este Este de zapatos Vean Estos qué bonitos Son rojos Así Súper altos Y estos Sí son de Barbie Están muy bonitos Viene como una llavecita De algo Un libro de recetas Y ya lo demás Ah bueno Viene este también Y viene un plato O así Parece un plato Y ya lo demás Este es como pedacería Ah vean No Actually viene también Este que es una pulserita Como para Barbie Y viene otra copita Y ya estos son zapatitos Que no traen par Pero pues igual Los voy a guardar Porque luego a veces Les digo que a veces Me salen en las bolsitas Y pues puedo completar Los dos Pero vean Son estos los que vienen Vienen unas botas La bota de Elsa Las sandalias Vienen varias cositas Pero sí Eso no traen par Pero sí Eso fue lo que nos salió En nuestra ocasión Mis favoritos Definitivamente fueron Las botas estas Se me hicieron bien bonitas Pero déjenme saber ustedes Cuál fue su favorito Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Y en esta ocasión La mayoría Fueron ropa de Bratz Casi no venía de Barbie Eso sí Eso está muy padre Este me encantó Este Y estos fueron mis favoritos Pero déjenme saber ustedes Cuál fue su favorito Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho mis hermosos Y hasta la próxima Y déjenme saber Cuál fue su favorito